Agilidad, precisión y técnica son algunas de las habilidades individuales que se necesitan para el fútbol. Estas características potencian el trabajo colectivo, fortaleciendo valores como disciplina, tolerancia y compromiso. Yo sueño ser un gran futbolista, poder estar en jugar en el Boca Junior para conocer la bombonera y estar en un equipo de Europa para triunfar. Lo que yo les digo, si ustedes quieren ser jugadores profesionales, primero tienen que ser unas grandes personas y tienen que tener sacrificio en la vida. El fútbol visto desde lo académico es la mejor estrategia para la formación personal. Entonces el fútbol te enseña a trabajar en equipo, pero además el fútbol te da otras cosas como por ejemplo el respeto a la justicia. Hay un árbitro que toma decisiones y tenemos que aceptar que esas decisiones son las que se tienen que acatar. Y los jóvenes cuando se les tralada todas estas inquietudes de fútbol, indudablemente aprenden a entender un poco más el funcionamiento de la sociedad porque el fútbol es una matriz justamente de eso. Estos pequeños, por ejemplo, saben que para integrar la nómina titular, uno de los principales requisitos es rendir en el colegio. Yo creo que el deporte siempre viene enlazado con el estudio. No es una excusa de que tenemos que hacer deporte y que nos vaya mal en el estudio. Todo ir de la mano. Otra de las ventajas que tiene este deporte es que no deja a las familias en fuera de lugar. Se comparte, sí, uno fuera de la cancha pues obviamente también pues se estresa y obviamente quiere que sus hijos hagan lo mejor y obviamente pues eso permite que se integre la familia. De esta forma quisimos profundizar en los beneficios del fútbol. Y lo que queda claro es que sí es mucho más que un gol.